... ...de mostraros todas las actividades que se han ido haciendo estos últimos meses desde el área de juventud. Hemos estado presentando actividades, como ahora vamos a ir nombrando una por una, pero para mi parecer yo creo que si no damos una información posterior de cómo se han desarrollado estas actividades, de cómo han ido, y dar un poquito cuenta de también por qué se han hecho estas actividades, yo creo que no sería lo correcto. Entonces, bueno, vamos a comenzar para hablar un poquito del veano joven de este año. Como bien se presentó en su momento, constaba de unas ocho actividades. Entre ellas las voy a ir nombrando y también vamos a ir comentando un poquito la participación que tuvimos en cada una de las actividades. Estuvimos con el veano joven, fueron distintas actividades semana por semana, todos los lunes a las diez de la noche, con una entrada simbólica de un euro. En total contamos con 801 participantes. También celebramos un torneo de tres por tres de baloncesto, en el que participaron alrededor de unas 78 personas. También contamos con una tercera ruta minera de Montasváez, que ya se hizo en otras ocasiones. Este año fue bastante multitudinaria, porque contamos con 112 participantes. También celebramos el tercer torneo juvenil de Bolo, ya se hizo en otros veranos joven, y este año también ha tenido bastante buena repercusión, con una participación de 78. El viaje que organizamos a la Warner en verano, con la novedad de que, aparte de lo que es el parque Warner, también contábamos con la parte del parque acuático, podían elegir ambos sitios el mismo día. En total tuvimos una participación de 134 personas. También celebramos el campeonato de fútbol 7, que fue, la verdad, bastante multitudinario, porque contamos con 287 jugadores de fútbol 7. Como novedad, incluimos el torneo de Bolo y de Césped de dos por dos, en donde se desarrolló durante distintos días y se tuvo que, lógicamente, dividir por categorías, porque, bueno, contamos con una asombrosa participación de 174 deportistas en esta modalidad. Y, para finalizar, el verano joven, contamos con una séptima edición de lo que es el Linares Freak, como bien se mostró cuando presentamos el verano joven. Pues, bueno, estaba cargado de actividades, con distintos tipos de bailes, había mucho merchandising de esta temática y muchos juegos. Y la verdad es que la participación bastante buena. 207 jóvenes acudieron al pósito este verano para esta edición y para esta clausura de lo que es el verano joven. Cabe destacar que, cuando llegó este equipo de gobierno al ayuntamiento, se encontró que no había absolutamente ninguna actividad programada del verano joven, no había absolutamente nada hablado con ninguna empresa, no se había organizado nada. Y me gustaría poner en valor que, en el poco tiempo con el que contábamos, se tuvo que…, se desarrolló, se desarrolló de manera rápida, pero también muy eficaz. Y, bueno, aquí están los datos. Tuvimos un total de 1.871 participantes durante más de cuatro semanas que se estuvo realizando la actividad de verano joven. Más adelante, contamos con un Halloween bastante cargado de actividades por parte del área de juventud. Me gustaría también señalar que ha sido el año en el que el área de juventud ha hecho más actividades enlazadas con esta festividad, con Halloween. Y, bueno, vamos a hablar también un poquito de todas las actividades que se hicieron, que fueron en total siete actividades, y de todo y cada uno de los participantes que hubo. Contamos también con un viaje al Parque Guarnes. El año anterior se volvió a realizar, pero este año considerábamos que, con la afluencia de gente que hubo el año pasado, debíamos repetirlo. Tal es así que contamos con 71 participantes y muchísimas personas se quedaron fuera. También vamos a contar con todas aquellas personas que se quedaron fuera de este viaje. Vamos a contar con ellas de cara al año que viene, para que tengan su oportunidad, para que no se vuelvan a quedar fuera y para dar también un poquito de prioridad a esa gente que no pudo disfrutar este año del Parque Guarnes y de esa temática de Halloween tan bonita que ofrecen. Contamos también con una actividad que fue la de Monstruos por el Mercado, que la verdad que fue una maravilla, porque contamos con una participación de 400 personas. También hicimos un pasaje del terror, también bastante voluminoso, porque contamos con una participación de 400 personas. Un apocalipsis zombie, como se ha hecho en otros años anteriores, este año con 123 participantes, también bastante multitudinario, para lo que la actividad es. Y dos skate rooms, en donde, bueno, cada uno de ellos con una temática distinta, en una zona distinta de Linares y con una participación de 190 y 120 participantes. Cabe destacar con el skate room que son siempre plazas limitadas, que uno de ellos, por ejemplo, no llegaron a los dos días, se agotaron todas las entradas y se quedó muchísima gente fuera. Esto nos da a entender que de cara a próximos eventos de Halloween debemos apostar por el skate room, porque es algo que, bueno, aunque se cambie la temática, aunque se cambie de ubicación y aunque se haga de una forma o de otra, estamos teniendo una repercusión bastante grande. Para finalizar, para poner la guinda del pastel en este Halloween 2023, por parte del área de juventud, tuvimos en el lugarillo una Halloween party y, bueno, dentro de esa fiesta de Halloween contamos también con un laberinto del terror. Esta actividad estaba englobada para todas las edades, para niños, para padres. Es cierto que para algunas edades, pues, bueno, recomendamos que fuesen acompañados de padres por si había algún asustadizo, pero, bueno, en general era una temática que estaba hecha para todas las edades, para disfrute y para todas las familias linareses. Tal es así que, bueno, contamos con una participación de más de 750 personas, lo que se contabilizó. Es cierto que no se puede contabilizar tanto como, por ejemplo, un viaje a la Warner o un skate room, pero a través de la empresa que llevó a cabo esta actividad, de nosotros mismos, de los técnicos del área de juventud que estuvimos allí, viendo la participación que tuvo esta actividad, la contabilidad que tenemos es que más de 750 personas estuvieron allí, en esta Halloween party. En total, como he dicho al principio, ha sido uno de los…, el año que más actividades de Halloween se han hecho por parte del área de juventud. Y, bueno, aquí están los datos. El por qué se ha hecho esto es porque nosotros, desde el área de juventud, no hemos percatado de que actualmente la gente joven demanda mucho actividades en esta festividad. Y aquí tenemos los datos. Ha habido una participación de más de 2.000 personas, para ser concretos 2.054 participantes. En alguna de las actividades se puso un precio simbólico de entrada y conseguimos también una recaudación solidaria. Ya se avisó en estas actividades que todo lo que se recaudase iba a ir para una acción solidaria. Recaudamos un total de 1.012 euros. Esto se llevó a comisión por parte del área de juventud y se trató con todos los partidos políticos para ver a qué lo íbamos a destinar este dinero recogido. Y, bueno, os puedo adelantar que una parte de este dinero ya ha ido destinada a la casa hogar Virgen de Inarejo, ya que detectamos que se produjo un robo y robaron una televisión de la casa hogar. Entonces, los ocho chicos que están allí en esta casa hogar, pues, no contaban con una televisión para, bueno, tener algo de ocio, tener algo distinto, que no fuese estar en sus cuartos. Y desde el área de juventud y aprobado por comisión por todos los partidos políticos, decidimos que era buena idea poder entregar esta televisión a estos chicos. Con el dinero sobrante, que son alrededor de más de ochocientos euros, también se ha hablado en comisión. Todavía no se ha informado a la asociación, pero vamos a llamarlo ahí mismo para informarle de que le vamos a entregar este dinero, que yo creo que le va a hacer bastante ilusión. Se va a dar a Animal Home, que es una protectora que hay aquí en Linares de gente joven, de gente que se está moviendo y que nos estamos encontrando, sobre todo en redes sociales, cualquier persona que la pueda seguir se puede percatar perfectamente del trabajo y la labor que tienen y los problemas tan económicos que atraviesan por tema de veterinario, por tema de casa de acogida y demás. Entonces, bueno, es algo que se propuso en comisión y que, como repito, por todos los partidos políticos, de forma unánime, se ha decidido que esta recaudación solidaria vayan para estos fines. Me gustaría también pararme para hablar un poco del 23-700. 23-700 tuvo sus novedades, como bien se presentaron, pero he de decir que desde el área de juventud estamos enormemente satisfechos de la gran participación que ha habido, también del nivel de los murales que hemos tenido. La temática, además, me pareció muy acertada por los momentos que estamos viviendo. Las zonas en donde se hicieron estos murales, que fue un trabajo y un esfuerzo muy grande, tanto por parte de Rampa como por parte de distintas áreas de este ayuntamiento, me parecen muy acertadas. Y, como novedad, recuperamos el ayuntamiento de Linares en solitario, porque, bueno, como sabéis, en la actividad del 23-700 también participa diputación, pero dentro de esta festividad incluimos, que era una actividad solo del ayuntamiento de Linares, del área de juventud con el área de cultura, el recuperar el concurso de graffiti. Concurso que se hizo años atrás, que se perdió un poquito en la agenda de nuestra ciudad y no nos parecía evidente que había que recuperarlo. Y la verdad que, bueno, a la vista está como fue la acogida que tuvo de colegios, de gente de la comarca, de toda la provincia, para acudir, para visitar y para ver cómo se desarrolló este concurso. El nivel fue bastante acertado, porque hemos contado con artistas de panorama nacional del graffiti. Uno de ellos, por ejemplo, un premiado hace cuestión de unos meses, realizó hasta una carcasa de un disco de un grupo de rap bastante famoso, de SFDK. Y, para finalizar, tuvimos una pequeña fiesta en las inmediaciones del silo de Cereal, donde, bueno, se entregaron los premios de este concurso, porque, como bien comentamos, este concurso de graffiti tuvo un premio de, bueno, primero, segundo y tercero, pero el premio costaba de dinero, que era también un aliciente para que viniese bastante nivel de artistas. Y, como digo, tanto en el concurso como en la finalización del 23-700 y también del concurso de graffiti, porque los dos fueron al mismo momento, tuvimos una participación bastante grande por parte de todos los linarenses, por parte de gente joven y por parte, como he dicho, de toda la comarca y de la provincia. Comentaros también que, desde el área de juventud, estamos trabajando en nuevos proyectos, estamos trabajando en nuevas agendas, para no irnos más lejos, este mismo viernes, día 24 de noviembre, a las siete de la tarde, vamos a contar con una actividad que nosotros le hemos llamado Flamenco Joven. Aquí vamos a tener una masterclass, vamos a contar con música, vamos a contar con cante, con baile en directo, de esta temática del flamenco. Hace días atrás hemos tenido unas festividades bastante evidentes sobre esta temática y a nosotros no nos parecía de otra forma que hiciésemos una actividad de cara a los jóvenes, de cara a todos los linarenses que se quieran acercar. Vamos a contar con gente de bastante renombre aquí en nuestra ciudad, en el mundo del flamenco. Y la entrada va a ser totalmente gratuita, va a ser aquí, donde mismo estamos dando las ruedas de prensa, en el auditorio de la Casa de Juventud. Y, como he dicho, va a ser una entrada totalmente gratuita hasta completar el aforo. Animo a todos los linarenses, a todos los enamorados del flamenco, a que acudan a la Casa de Juventud este viernes a las siete de la tarde, porque estoy seguro de que van a disfrutar y van a pasar un buen rato. Gracias. 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 Gracias.